El apóstol Juan recibió una revelación en la isla de Patmos. Observando el glorioso reino de los cielos, aprendió que Dios Todopoderoso reina sobre el universo y gobierna a todos los pueblos que viven en la tierra. Reflexionemos hoy sobre esta pregunta, ¿qué clase de iglesia es la iglesia donde reina Dios? Tomémonos un tiempo para confirmarlo a través de la palabra de Dios. Abramos el libro de Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19 versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡Aleluya! ¡Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina! Gritaron, ¡Nuestro Dios todopoderoso reina! Entonces, cuando decimos que Dios reina, significa que Dios es el Rey y el Gobernante sobre todas las cosas. ¿Qué iglesia recibe el reinado de Dios? ¿Qué verdad hay en la iglesia que Dios reina? Veamos el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En el versículo 6 dice, ¡Aleluya! Porque reina nuestro Señor Dios todopoderoso, y en el versículo 7 dice, han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Por lo tanto, ¿quién reina sobre la iglesia que tiene esta verdad? ¿No significa que Dios reina sobre esta iglesia? Entonces, la iglesia sobre la que Dios reina debe tener la verdad sobre el Cordero y la esposa, la esposa del Cordero, es decir, la verdad de Dios Madre. Hoy en día, muchas iglesias afirman que son la iglesia sobre la que reina Dios. sin embargo, no podemos encontrar en ninguna parte de la Biblia que Dios reine sobre tal lugar. mirando estos versículos escritos en la Biblia, podemos confirmar que la iglesia donde Dios reina debe tener la verdad de las bodas del Cordero y la verdad de la esposa del Cordero que se ha preparado. y la verdad de Dios.